El preso fugado Lucía es una joven estudiante de tercero de psicología de la Universidad de Valencia. Está muy interesada en realizar su TFG sobre la reinserción de presidiarios y la intervención clínica con ellos. David es un chico del barrio de Lucía. De pequeños iban juntos al colegio, pero sus vidas comenzaron a dividirse en la escuela secundaria. Mientras que Lucía se centraba en sus estudios, David comenzó a juntarse con gente que no era de muy buena calaña. Empezaba a coquetear con el dinero fácil y la vida en la calle. Poco a poco fue subiendo en la pirámide hasta encontrarse en la cima cuando simplemente tenía 23 años. El barrio de ambos se encontraba en el extrarradio de la ciudad. Un lugar donde los forasteros, como así llamaban a los que no eran del barrio, no se atreverían a entrar solos. Aunque Lucía vivía allí desde que nació, no podía evitar sentir ese miedo algunas noches cuando volvía a casa. Una noche, mientras llegaba su portal sola, unos chicos la asaltaron en la oscuridad de una farola destrozada a pedradas. Mientras con terror sacaba sus pertenencias a punta del cuchillo, apareció David, que presenciaba la escena. Solo con su presencia y una mirada, los dos chicos salieron corriendo. Y sin mediar palabra, solo con una sonrisa y un gesto de tranquilidad, acompañó a Lucía a su patio y volvió a desaparecer entre las calles. Pasados unos años, en una mañana de primavera, Lucía se encontraba comiendo en su casa cuando vio en las noticias que por fin habían capturado al tigre, uno de los mayores narcotraficantes de la historia de España, y que sería condenado a 20 años de prisión con cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y asesinato. Al observar las imágenes, Lucía quedó conmovida al ver que su compañero de la infancia, David, era el famoso tigre. Tras terminar su máster, Lucía decidió probar suerte en el norte de España, en un pueblo pequeño de Asturias, Villanova, situado próximo al único centro penitenciario de la comunidad para probar suerte con su nueva clínica de psicología, especializada en una intervención terapéutica con expresidiarios y su reinserción en la sociedad. Tal fue su implicación por la causa que el centro penitenciario le ofreció un convenio para trabajar conjuntamente. Una mañana tras su peculiar almuerzo, Lucía recibió al su siguiente paciente en la clínica. Era un hombre que aparentaba ser mayor que ella. Se notaba que estaba desgastado por la vida. Tenía las manos llenas de callos de trabajar. Tenía algo en sus ojos que hizo que Lucía viajase su infancia, pero sin saber exactamente por qué. Comenzaron la sesión. Juan, como se hacía llamar ese hombre, acudió a la consulta por un problema de ansiedad relacionado con su empleo, ya que había abierto hace poco una empresa de fontanería y tenía 10 empleados trabajando junto a él, lo cual le suponía mucha responsabilidad. Además, contaba que el poco tiempo que tiene libre lo dedica a realizar acciones comunitarias con diferentes asociaciones vecinales y culturales del pueblo, teniendo gran importancia en todos ellos. Tras varias sesiones con Juan, Lucía continuaba con esa extraña sensación que le transmitían sus ojos. Mientras tomaba una copa de vino, ojeaba el Facebook sentado en el sofá de su casa. Enchufó la televisión y aparecía un reportaje sobre el narcotraficante El Tigre y su escapada de la prisión años atrás. Nadie, absolutamente nadie, tenía ningún tipo de información sobre el paradero del narcotraficante. En ese momento, en el cerebro de Lucía, hubo una conexión y quizá había encontrado la solución a su sensación con los ojos de Juan. ¿Podría el señor Juan ser el narcotraficante El Tigre? Es decir, su antiguo compañero. ¿Podría haberse retocado un poco la cara para poder pasar desapercibido e iniciar una nueva vida? Cientos de explicaciones asaltaban la cabeza de Lucía. En tal caso, si finalmente el señor Juan fuese David, ¿qué debería hacer antes de poder llegar a dicho dilema? Primero tenían que asegurar y confirmar su hipótesis antes de ponerse a pensar sobre qué hacer. A la mañana siguiente, tenía su vinta sesión con el señor Juan. Siempre hablaban de problemas del presente. Nunca indagaron en su pasado, ya que el problema era actual. En esa sesión, intentó conocer partes de su pasado, de su infancia, buscando algún pequeño detalle que le confirmase que era David. Finalmente, pudo confirmar que el señor Juan era David, el tigre. Lucía solo tenía una duda. ¿Qué hago ahora? Opción A. Lucía elabora un informe recopilando los datos recogidos acerca del pasado de Juan y seguidamente comunicó a la policía que uno de sus pacientes resultaba ser el tigre. Artículo 39. En el ejercicio de su profesión, el psicólogo o la psicóloga mostrará un respeto escrupuloso del derecho de su cliente a la propia intimidad. Únicamente recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de las tareas para las que ha sido requerido y siempre con autorización del cliente. Consideramos que la psicóloga ha vulnerado este artículo porque en un principio el cliente acudió a la consulta por problemas de ansiedad debidos al trabajo. Aún así, como la cara de éste le resultaba familiar, decidió indagar sobre su vida pasada con el fin de averiguar si realmente su identidad actual es falsa, sin el consentimiento del cliente y desviándose del motivo principal de la consulta. Artículo 40. Toda información que el psicólogo o la psicóloga recoge en el ejercicio de su profesión, sean manifestaciones verbales expresas de su cliente, sea en datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional del que sólo podrá ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El psicólogo o la psicóloga velará por que sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional. Desde nuestro punto de vista, este artículo ha sido vulnerado porque la psicóloga ha ofrecido todos los datos recogidos en las sesiones sin consentimiento del cliente. Opción B. Lucía considera que David ha cambiado por completo, que no se pone en peligro para la sociedad y, por lo tanto, no existe motivo para entregarlo a la policía. Artículo 2. La actividad del psicólogo o la psicóloga se rige, ante todo, por los principios de convivencia y de la legalidad democráticamente establecidos por el Estado español. Creemos que este artículo ha sido vulnerado ya que Juan, antiguamente David, es un narcotraficante el cual se escapó de la cárcel y lleva en busca varios años. A pesar de saber que es él, decide no entregarlo al Estado. Artículo 3. En el ejercicio de su profesión, el psicólogo o la psicóloga tendrá en cuenta las normas explícitas e implícitas que rigen en el entorno social en el que actúa, considerándolas como elementos de la situación y valorando las consecuencias que la conformidad o desviación respecto a ellas puedan tener en cuenta en su quehacer profesional. Consideramos que este artículo ha sido vulnerado porque, a pesar de que Lucía sabía todo el pasado sobre Juan, ha decidido no decirle nada a la policía. Aunque esté en búsqueda, haya sido un narcotraficante y haya matado a una persona. Por lo tanto, está confiando en el cambio de esta persona y ocultando información sobre quién es realmente. Artículo 15. Cuando se halla entre intereses personales o institucionales contrapuestos, procurará el psicólogo o la psicóloga realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. La prestación de servicios en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a las personas que pueden entrar en conflicto de la misma y de las cuales el psicólogo o la psicóloga, en aquellas ocasiones en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las autoridades institucionales. Creemos que este artículo ha sido vulnerado porque la decisión que ha tomado Lucía no ha sido totalmente imparcial, siendo que lo conocía de antes. Lucía apuesta por el cambio de Juan y decide no entregarlo a la policía a pesar de saber que los actos que cometió en el pasado son delitos muy graves y que le buscan por ello. Artículo 39. En el ejercicio de su profesión, el psicólogo o la psicóloga mostrará un respeto escrupuloso del derecho de su cliente a la propia intimidad. Únicamente recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de las tareas para las que ha sido requerido y siempre con autorización del cliente. Consideramos que la psicóloga ha vulnerado este artículo porque en un principio el cliente acudió a la consulta por problemas de ansiedad debidos al trabajo. Aún así, como la cara de este le resultaba familiar, decidió indagar sobre su vida pasada con el fin de averiguar si realmente su identidad actual es falsa, sin el consentimiento del cliente y desviándose del motivo principal de la consulta. Artículo 59. Cuando un psicólogo o una psicóloga se vea en el conflicto de normas adversas, incompatibles, ya legales, ya desde el código deontológico, que entran en colisión para un caso concreto, resolverá en conciencia informando a las distintas partes interesadas y a la comisión deontológica colegial. Este artículo ha sido vulnerado porque aunque Lucía se viese en un conflicto legal y ético, su decisión ha sido no comunicar a ninguna de las partes involucradas el problema en el que se ha visto envuelta y la verdad de éste. ¡Gracias!